¡Ey, chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Y a mí, ¿qué coño me importa, hombre? Y a mí, ¿qué coño me importa? Bueno, como la última vez que me visteis, le dices a dos idiotas de internet, a dos subnormales, pues evidentemente yo no me voy a quedar aquí parado tan fácilmente. Pero eso os voy a comentar. Hace unos días, Wispikachu me mandó un vídeo. Me dijo, oye, mira, tienes que mirar esto que te vas a quedar con el culo torcido. Con el culo torcidísimo. Y dije, Ana, no puedes ser tan exagerado ver esto y me cago en la puta madre del gilipollas de la obra. Fíjate lo que te vas a quedar con el culo torcidísimo, torcidísimo. Y es que yo dije, Ana, que esto está exagerando, será que un vídeo de mierda que no viene a cuento de nada. Pues no, tiene razón, me dejó el culo un poco picueto. Y yo creo que también me entró un poco como de furia interna, ¿sabes? Un poco como de, ¿sabes? No mezcla entre sida y coger sida por el ojo, salirme bilis por las orejas de la cantidad, de la mierda de vídeo que me había pasado. Y es que, en efecto, me he encontrado algo, algo bastante peor que esos dos desgraciados del bonguel y el rabioso. Esos dos pobres, esas pobres dos desgracias humanas. Me he encontrado con unos señores muy interesantes que nos quieren enseñar expandir en la comunidad de YouTube. Nos quieren abrir un nuevo mercado, una nueva manera de vender material, contenido de calidad en YouTube. ¿Qué pensáis, un Minecraft nuevo? No, hombre, va a ser un Minecraft. Eso estaría muy mainstream. ¿Un LOL? No, tampoco. El LOL ya está bastante desfasado. Quizás un FIFA, como el otro dos idiotas. No, no, hombre, no. Es algo, es algo mucho más, mucho más, yo creo, vamos, que es la creme de la creme que va a convertir a la comunidad de YouTube en lo que tenía que ser, hombre. Dejar a la americana, a la inglesa, al resto de países que están a kilómetros de nosotros, vamos, dejándonos a la estratosfera. Vamos a verlo más o menos porque vais a ver lo que nos van a presentar. Estamos aquí para hacer un experimento de esto sociológico de los guays. Lo que hacen los grandes youtubers de esos, ¿no?, que tanto os gustan. Youtuber. Youtuber. Pues nada, vamos a jugar a un juego guarro que me ha traído Pini, ¿vale? Ya de paso probamos... Sí, señores. ¿Qué es lo que mueve en el mundo? El porno. ¿Y qué más desagradable y más repugnantemente desagradable que el hentai? Pues lo hacemos hentai, para ser más repugnantemente desagradables. Y no solamente, fijaros bien, fijaros bien en los dos individuos, ¿vale? Nosotros tenemos a uno que está más negro que el carbón, ¿vale? Y con unas gafas, que yo creo que esas gafas que tiene él de cartón, es que yo creo que ya no te quedas cegato. Te quedas directamente a nivel rompetechos con cemento en los ojos y metido dentro de un agujero negro oscurísimo en el que no puede salir porque no ve nada. Y luego al otro que encima brilla, que parece que tiene una brillantina, se ha echado una tonelada de cera y es que le doy el foco con toda la cara y ya está brillando. Y es que parece el tío que es un puto faro, un faro con cuatro pelos y unos ojos. Madre de Dios, madre de Dios, yo creo que el que ha editado este vídeo, el que ha puesto la fotografía, el que ha hecho con darle salud, vamos, madre mía, se merece un premio en la cara. Un bofetón detrás de otro, así, pim, pam, 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 así, imaginaos, así un focazo aquí grande, ahí bien quemándote la cara y el pobre, el pollo que llegaría a casa con burbujas, el otro totalmente negro y se habrá quedado, habrá pedido cinco dioptrías, tendrá 25 dioptrías en cada, en cada ojo. Madre de Dios, vamos a seguir viendo el vídeo porque el vídeo tiene un tela marinera. ...capturadora porque así podremos sacarnos las pelis guarras y eso que tanto os gusta, ¿eh? Que estáis aquí. ¿Y se llama, cómo se llama el juego, Pimpinello? Eh, Ork Attack. Ork Attack, vale, así que tenemos este mapa y somos los malos de la partida, ¿no? Sí, cómo se nota que no he visto una mujer en vuestra vida, ¿eh? Yo creo que sí, vais a acabar, yo creo que muy sin descendencia, afortunadamente. Pero esto simplemente porque sí. No, 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 no de vida. Pone Drain, es decir, entrenar. No, sí, sí, desde luego estás entrenando bien. ¿Y qué coge...? Te tira pájaros, pero tío. Sí, pájaros, no sé. Yo de verdad no entiendo. Hostia, quiero, ah, 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 ah. ¡Oh, my God! Toma, 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 la traviesa, chaval. Censuradísimo, yo no sé ni lo que es eso. Ja, ja, ja. Sí, señor, madre mía, que eres tartajo, un juego de mierda, o sea, que es un juego de mierda, y tenemos aquí a dos, a otro jugando, a otro mirando. Es que es único, o sea, yo creo, uno que tiene menos gracia que una piedra, y el otro que está ahí, no sé, yo creo que le pones una bosa de chetos y cuenta, o le sustituyes por una maceta y hace lo mismo. Es increíble, o sea, que, que, que sale, lo que es tartajo, uno jugando ahí, imaginaos un gameplay, ay, hoy estoy jugando, que, que divertido, guau, que me lo estoy pasando, de puta madre. Y el otro así, oh, sí, madre mía, que, vamos, vais a dejar al rubio, yo creo que al nivel de las marianas, eh, vamos, al rabioso, y bueno, pero eso sí ni cuenta. Vais a dejar a, a la comunidad youtuber, vamos, o sea, a un nivel superior, eh. Censurad, nos vamos a poner los carteles. Toma, ahí va, ahí va. Bueno, 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 bueno. Ey, se ve el muñeco dibujado por detrás, es increíble, que juego tan bien hecho. Jala, no os ha dado tiempo ni a haceros la primera. Venga, vamos al segundo nivel. Bueno, que lo pongan en pausa, si no, os te oyen. Bueno, eso sí, si no, pues a la segunda. Otra cosa que os quiero decir, que sepáis, que estos dos, tienen los mismos derechos, que les ampara la constitución, o sea, pensadlo bien, estos dos tienen los mismos derechos que tú y que yo. Es decir, pueden ir a votar, pueden andar por donde quieran, tienen derecho a libertad de expresión, a vivir. Es increíble, pero, pero es verdad, o sea, yo, yo digo que, yo dejarlo, lo dejo en el aire, en plan debate. Y si queréis, me lo ponéis en los comentarios. Pues yo sé, lo mismo es que hay que enseñar el castillo, yo que sé. Lo mismo tenemos que dejar corriendo hasta el castillo y da toda la vuelta así por detrás. Pues mira, te va a matar. Es que han pagado, algunos de estos dos merluzos, estos dos botarates, estos dos tontolabas, han pagado por esto. En serio, ¿cómo alguien en su sano juicio va a pagar por un juego hentai? O sea, si es que, pagar por esto teniéndolo en internet, o sea, vas a comprarte un juego hentai, en serio, ¿hay gente que paga esto? Es decir, es que yo, a mí no me entra en la cabeza, o sea, Dios mío, yo es que no veo, no lo puedo imaginar. No, 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 no me entra, no me entra a que alguien pague, pague por esto, pague por un juego de este tipo. Bueno, yo tengo que dejar ya ver este vídeo porque me estoy poniendo de un mal humor, porque es que es un vídeo tan malo. Solamente ver a dos sosos integrales jugando un juego de hentai, en serio, que tiene menos salero que una convención de personas con colesterol. Que es que yo ya dije, mira, iros a tomar por el puto, iros a tomar tú, el hentai, todo atrás, el del medio, a tu puta casa. Iros a tomar por culo, compraros un, jugaros una puta, aunque sea un Call of Duty, y poneros a hacer algo de, algo de provecho, hombre. Dejarnos en paz a nosotros de torturarnos por el puto culo. Y ahí, ahí os digo yo, aquí se acaba el vídeo. Ale, que disfrutéis y que os deis a todos. Ahorro, stop, ahorro, stop, 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 ahorro, stop, 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 stop.